Antes de empezar, tengo que explicar una cosa. Soy de esa gente a la que le encanta la ciencia ficción, y que además le gusta más todavía cuando muestra cosas que son realistas, es decir, científicamente posibles. Este vídeo surge precisamente de una escena así de la película Passengers. Hay un momento en que Jim está volando por el espacio con su scooter improvisado en la mano, y al ver cómo se dirige hacia su perdición contra el motor, no pude evitar retar. —¡Por Dios! ¡Se supone que eres ingeniero! ¡Tira el escudo con todas tus fuerzas! ¡Tienes que saber la tercera ley de Newton! Y acto seguido... Y mi novia me miró con cara de que esto tenía que ser una broma, y me dijo que por favor contase esto en un vídeo. Así que aquí estamos. Pero a ver, ¿cómo ha ocurrido eso? Verás, la tercera ley de Newton es también conocida como el principio de acción-reacción. Dicho de manera sencilla, imagina que tenemos esta caja. Pues cuando se hace una fuerza hacia aquí, la caja hace otra hacia aquí. Y puede que estés pensando... Pero en la película no se hace fuerza hacia adentro, no se está empujando nada. Bueno, no es estrictamente cierto. Lanzar ese escudo con todas sus fuerzas hace que se genere un empuje en la dirección contraria a la que lanza el escudo. Como si el escudo le empujase a él. Todo se ha dicho, el escudo tendría que salir de ese empuje a una velocidad súper alta. Pero el concepto, la idea, está bien. En realidad, esto mismo del empuje lo vemos cada vez que en una película disparan una pistola y se ve el retroceso. Ese retroceso es precisamente el empuje que hace la bala hacia atrás al detonar dentro del cañón. Por poner una escena de ejemplo, si este señor hubiera salido volando, el que dispara debería haberlo hecho también. Porque el empuje en ambas direcciones tendría que ser el mismo. Pero este principio no nos vale solo para criticar o alabar películas. También se utiliza para mover las cosas en el espacio. Me explico. A ver, un submarino empuja agua hacia atrás para moverse. Igual que un barco. Un coche empuja el suelo hacia atrás y un avión empuja aire. Pero, ¿qué pasa en el espacio, en el vacío? Cuando no hay nada que empujar, lo que se hace es lanzar parte del contenido del propio vehículo en el sentido contrario al que nos queremos mover. De manera que cuanto más rápido lo lancemos y más pese, más nos podremos mover en esa dirección. Así que, si alguna vez te cruzas con esta imagen, ya sabes cuál es la respuesta. Está en una ley física que tiene unos 300 años. Vuestro argumento está refutado antes de que existierais terraplanistas.